Proverbios capítulo 15 versículo del 1 al 4 dice La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu.